Queridos amigos y amigas, Purim Sameach a todos, vamos a iniciar con la lectura de Megillat Esther, la fiesta de Purim 5783. En esta ocasión vamos a agregar a esta lectura las meditaciones cabalísticas de Rabí Shalom Sharabi, mejor conocido como el Rashash, en las Berajot que anteceden a la lectura, son tres Berajot, entonces vamos a poner mucha, mucha atención, espero que se esté escuchando de manera óptima el audio, vamos a procurar estar concentrados, en pantalla les voy a mostrar los Yehudim, a escanear durante esta lectura. Desde Tadish Mayam, con la ayuda del cielo, que tengamos una conexión a nivel conciencia, donde sepamos apreciar los poderes energéticos que se van a precipitar en estos momentos. Les recuerdo lo que mencionamos en la clase que tuvimos en la tarde, cuando escuchemos el nombre de Amán, hay que tratar de hacer ruido con la intención de borrar la memoria de Amalek, pero hay que escuchar también de manera clara el nombre de Amán, y hay quienes meditan en el nombre sagrado Kaf Heitaf, desactivando las fuerzas negativas, esta meditación solamente debe ser visualizada. Cuando escuchemos el nombre de Mordecai, recordemos que representa a Mordecai, Mirra Pura, que era el elemento principal del Shem en el Mishra, del aceite, por lo tanto estamos provocando un aroma agradable delante de Hashem. Mordecai, despertamos todos los aspectos positivos de nuestro ser para que lleguemos a nuestro siguiente nivel. Cuando se escuche el nombre de Esther, hay que meditar en Esther Panim, en el ocultamiento de los rostros, que Dios bendito manifieste milagros ocultos en nuestra vida. Cuando escuchemos el nombre de Ahashverosh, hay que meditar en recibir la luz del creador bendito sea, que es llamado Rosh. Ahashverosh se puede decir Ah Rosh, el hermano de la cabeza, entonces conectamos con las luces supremas de Keter. Y cada que se mencione el nombre de Atah o Atach, Atah meditamos en recibir la sabiduría de Daniel, el profeta Daniel Anabim. Bueno, sin más comenzamos, vamos a escuchar atentamente las barajot previas. Baruch. Atah. Adonai. 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 Eluín, Melech, Aulam, Cuatro Penas Capitales, Sequilás, Reifá, Jerec y Jenec. Eluín, Melech, Jenec. Eluín, Melech, Jenec. Eluín, Melech, Jenec. Eluín, Melech, Jenec. Amén. 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 Adonai. Adonai. Amén. 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 Gracias. Amén. 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 Estamos ya en el capítulo número 3. Amén. Vainasehu Vainaseh etkiso Meal kol azarim Asher ito Bechola veamelech Asher Veshar Hamelech Koreim Umishtachabim Leaman Veshem Kav Etav Kikhenziva Kikhenziva Loamelech Humordechai Lo yigra Belu yishtachabim Vayomeru Abdehamelech Asher Veshar Hamelech Lemordechai Madu Atah Ober Et Mitzvah Tamelech Vayichik Keombram Elah Yom Vayom Beloshama Alechem Vayagin Amidu Leaman Bechem Kav Hei Tav Lireot Ayam Dud Dibrem Mordechai Kiigit Lachem Asheru Yehudi Vayar Aman Bechem Kav Hei Tav Kien Mordechai Kara Korea Korea Um Mishhtachabim Lo Vayima Leaman Bechem Kav Eitah Mishhtachabim 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 Ujhodes Mishhtachabim Shetem Zre Lamelechah Asher Vero Si Pil Pur U Agor Alif Ne Aman y yo leyo un jodes lejo de cinema o mejor es lejo de chine masar ujo de shadar vayom er aman la melechahashverosh yeshno amechat mefusar unforat benamim bechol medinot malchutecha vedatechem shenot shonot mikolam be'et datea melechenam osim vela melechen sobele anijam ima la melech tov yikatev leabe dam baseret alafim kikarkesef eskola l'yede ose amelachah leabi elginse amelech vayasar amelech et betabato me'al yado vayitena leaman bena medataha gagit sorera yehudim vayom er amelech leaman be'shem kaf eskav ha'kesef natun lach vayam l'asot vok ketob venecha kato venecha vayikarehu soferi amelech vahhodesha rishon vishloshah zaryom bo vayikatev kekhola asher tzibah aman veshem kafetah elachash darpenei amelech vayla pachot asher al medina umdina ve'el zary im am vayem ba'am medina umdina kiktaba ve'am ba'am kishono veshem amelech ahash verosh niktam venechtam vetabaat amelech veneishloak zefarim be'ia d'aratzim el kol medinot amelech le'ashmit laro jula beth et kola jehudin mina ar behat zakentah ben asin behiome jaz bizlo shah azar le'ho desene mazar u'ho desa dar busla lam laboz patxegen aketah le'inaten dat be'jol medina umdina galue le'jol amim li'jot atidim la'io ma'ze aratzim jetze u de'jufi jetze u de'jufi bit baramelech be'jadat nitena besusana bira be'amelech be'aman jasegu listot be'jair susana boja humorde jai jada et kola serna za ba'ikra morde jai et be'gada ba'ilbash zak ba'efer ba'ietze peto jair ba'izak zeak akedola humara ba'ia bo adlifne sharamelech kien labo el sharamelech bilbush zakup jol medina umdina makom mekom asher diber amelech debar amelech bedato magia ebel kadol la'ie udim betzom hubji humizpetzak ba'efer jetze jutza l'erabim l'arabim betabona ne'arot narot ester bezari seha ba'ia gidula batil haljal amalka me'ot batil shlach begadim le'albish et morde jai u'lazir zakup me'alaf ve'lokibel batikra ester lahatah aquí tenemos a daniel anabi atah kaf heitaf misari se amelech asher emid lefaneja batetzabeju almordejai ladaat maze be'almazeh ba'ietze jatah kaf heitaf mordejai ladaat rejob a'ir asher lifneshara melech bayaget lo mordejai yitkol asher karahu beth parashatake sef asher amar aman kaf heitaf conexión mashiaj bendavites activando las fuerzas del mal li'iskol algin ze amelech bayeudin le'abedam beth patxegen ketabhadat asher natan nitan berxushan le'asmi dam natan lo le'arot esther ul agid la ul sabot aleja la'vo'el amelech le'idjanen lo'ul va'kesh milefanav al amam bayaboh atah beshem en kaf heitaf desactivando las fuerzas del mal atah bayaget le'ester et libre mordejai batomer esther la'hatah batetzabehu el mordejai kol abde amelech beah medinot amelech yodim asher kolish beisha asher yaboh el amelech el hechatser apenimit asher lo yikare achat dator le'amit le'vat me'asher yoshit lo'amelech etsharvit asah becha ya banilo nikratilabo nikratilabo al te'ami venashech le'amalet be'yad amelech mikol a'yehudim ki'im achar esht achar ishi ba'et azot rebah be'atzalah jamot la'yehudim mimako ma'jer be'et u'bet abija do'bedu u'bet abij to'bedu umillo de'a'im le'et kasot iga'at le'amalhut la'amalhut bat o'merester le'ashib el'mordejai la'ah kenos et kola'yehudim an'imtse'im le'ah le'ah kenos et kola'yehudim an'imtse'im beshusham betzumu alai be'el to'jelu be'al to'jelu be'altishtu selosetiamim la'ila bayom gamani ben'arutai atzum ken ken u'jen abo el'amelech asher lo' quedat be'jasher habat be'jasher abati abati bayabor mordejai bayas quejol asher tzibetalab ester bayji estamos en el capítulo número 5 y sucedió en el día el tercero y se vistió ester de reinado bayji bayji bayyoma selishi batilbash ester malchut batamot bachatzar batamelech apenimid nohach ve'amelek yo'she valkizem alchuto bebet ab Agricult nohach beta habait bayji hirot amelek et ester amalka umedet batatzar bethatzar nasea jen benav bayoshet amelech le'ester El Shabbat 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 Shalom El 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 Shalom El Shabbat Shalom El Shabbat Shalom El Shabbat Shalom El 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 Shalom Shalom El 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 Shalom